... 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 Recaredo. Recaredo. Preciosa la imagen de la Virgen... ...obra de Fernández Andes... ...en el año 1939. Una auténtica joya las bambalinas del Paso de Palio, estrenadas hace tres años, encargadas al taller de Santa Bárbara, y con un soniquete muy especial, que encantan los cofrades. Sobrio el caminar de este segundo paso de la hermandad de San Roque. Pues Juan Pablo, nosotros, si te parece, vamos a disfrutar la marcha y ahora continuamos. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!